Porque somos los mojados, siempre nos gusta la ley Porque estamos ilegales y no hablamos en inglés El gringo terco es sacarnos y nosotros a volver Y si unos sacan por Naredo, por Mexicali entran diez Y si otros sacan por Tijuana, por lugares de trascens Hoy no pasa que en la cuenta, cuantos centramos al mes El problema de nosotros, fácil se puede arreglar Que nos den a una gringuita, para podernos cazar Y ya que nos den la mica, volvernos a divorciar Echen a mis auténticos terribles Cuando almohado haga huelga, déjalo volver otra vez ¿Quién va a sacar la cebolla, la chunga y el betabel? El limón y la toronja, se echan por hacer ver Esos balones de bailes, todos los van a cerrar Porque si se van mojados, que van a venir a bailar Y a más de cuatro de suero, no las podrán controlar Y van todos los mojados, los que ya van a emigrar Los que van de vacaciones, y los que van a pasar Y los que van de casarse, para poder arreglar Música Te penetraste en mi pecho como una espina Música Como negar que mis ojos por ti han llorado Música Por ser hermosa y por ser la mujer más linda Música Que culpa tengo de quererte sin medida Música Si noche y día, aquí en mi mente estás presente Música Si me quisieras, hasta lo imposible haría Música De ser felices hasta que venga la muerte Música Quiero decirte que, tengo muchos defectos Música Quizás por eso tú, te niegas a quererme Música También te digo que, en el mundo no hay perfectos Música Tengo esperanza de, que un día llegues a amarme Música Eso Música Música Si tú pensaras en, todo lo que te digo Música Comprenderías, todo lo que siento Música Si me quisieras tú, serías feliz conmigo Música Porque olvidarte, solamente que esté muerto Música 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 Para que sepan lo que mi pobre alma siente Música De tu belleza yo, me siento enamorado Música Música Y soy esclavo de, tu imagen solamente Música Música Ya me despido de, la flor de mil colores Música Música Así te digo, porque eres la más bonita Música Adiós, adiós, amor, de todos mis amores Música Música Ay, nos veremos otro día, mi Helenita Música Música Yo no tengo la culpa, de amarte tanto, tanto Mi corazón Mi corazón no sabe, de contratos, ni horarios Yo solo sé que te amo, te lo puedo evitarlo Es un amor prohibido cuando tienes que callarlo Por eso ya no puedo, seguir con este juego Música Mis ojos me denuncian, el amor que estoy sintiendo Amor, amor, te amo, te adoro con locura Y otra noche sin ti, te juro vida mía que no Música Música De la tierra al cielo, vida mía, así te quiero Y ya no sabe el Dios, que no sepa el mundo entero A mi no me importa gritarlo a los cuatro vientos Que tu eres uno así, en mitad de mi desierto Música Ay, no más mis auténticos terribles del norte Música Por eso ya no puedo, seguir con este juego Mis ojos me denuncian, el amor que estoy sintiendo Amor, amor, te amo, te adoro con locura Y otra noche sin ti, te juro vida mía que no La pasaría Música De la tierra al cielo, vida mía, así te quiero Y ya no sabe el Dios, que no sepa el mundo entero A mi no me importa gritarlo a los cuatro vientos Que tu eres uno así, en mitad de mi desierto Que tu eres uno así, en mitad de mi desierto Música Música Y aunque vinieran los cueros, que verdes me la pagaran Música Música De chico aprendí las mañas, y como torear la vida Música Las armas y las mujeres, son mis cosas preferidas Y con dinero en la bolsa, que más le pido a la vida Música Hay muchos que no me quieren, será por lo que he logrado Yo me muevo entre los grandes, y lo mejor del mercado La suerte me dio la mano, y yo no he sido dejado Música Échenle como siempre a mi terror del norte Música Música La vida no más es una, y yo la vivo a mi modo Música Ya conocí la fortuna, eso es lo mejor de todo Música De los muernos de la luna, pa' abajo se mira todo Música Este mundo es de los vivos, esto no es truco señores Música Música No me siento el rey del mundo, pero si de los mejores Ya saben por qué lo digo, mis compas y valedores Música A mi me gusta la sierra, y siempre le de cuidar Música Ya quisieran que me dieran, el grado de forestal Música No más que a mis mandas verdes, las busca la fe, verán Música 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 Por querer cambiar mi vida, por segunda vez crucé Las fronteras de Laredo, y a mi familia dejé Música Música Cuando yo estaba en el norte, mala suerte me tocó Música Me agarraron prisioneros, sin tener una razón Música 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 No entiendo cual fue el motivo, que mi nombre apareció Música 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 Mejor ni hubieras nacido, jefe de la inmigración Música 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 Que bonito cuando la tengo en mis brazos, de todo el mundo me siento el más querido Y con los dulces besitos de su boca, me confirma que soy bien correspondido El amor y la sedad el nunca cuentan, los dos siempre hemos dicho la misma cosa Nos amamos con el mismo amor profundo, para mi siempre serán mi niña hermosa Tu mirada tiene el brillo de un lucero, tu carita la fragancia de una hermosa Por lo mucho que me quieres y te quiero, me dedico a esta canción, mi niña hermosa Como dice la canción cuarenta y veinte, quiero seguir gozando tu ternura Dios te puso en mi camino pa' quererte a mí, te amo tanto mi bellísima criatura El amor y la sedad el nunca cuentan, los dos siempre hemos dicho la misma cosa Nos amamos con el mismo amor profundo, para mi siempre serás mi niña hermosa Va a amanecer otra vez Y yo sigo donde mismo Tomando puro licor Para ver si así lo olvido Voy a escamar con mi vida Frente a una copa de vino No sé por qué me dejó No sé por qué me dejó No sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahogado en un mar de llanto Se está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras diga Que este dolor que yo siento No se cura Con tequila Al fin Al fin Que nada me importa Perdí lo que más quería Eso es cierto Eso es cierto Mis auténticos Terribles del norte Eso es cierto No sé por qué me dejó No sé por qué me dejó No sé por qué se ha marchado No sé por qué me dejó Dejándome en mi dolor Y ahogado en un mar de llanto Se está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras diga Que este dolor que yo siento No se cura Con tequila Al fin Al fin Que nada me importa Perdí lo que más quería De rayón sale una troca Con placas americanas El hombre que la maneja Es persona muy pesada De esos que son decididos Que no se espantan con nada De San Antonio, Oklahoma De Kansas hasta Chicago La troca sabe el camino Ya lo tiene bien andado Sabe trabajar su dueño Lo hace con mucho cuidado La buena suerte y la mala No existe para ensagrado Lo que lo llena de orgullo Haber nacido arriesgado No niega ser potosino Es un gallazo jugado Ay te va otro corrido Compa Mateo el sagrado Arriba rayon compa Eso Ya sea de día o de noche O ya sea de madrugada O ya sea de madrugada O ya sea de madrugada Si al jale vale la pena No importa la desgarrada Arriba Mateo el sagrado Su vida está realizada Su vida está realizada Hombre que de entre muy chico Torio la vida de frente A Dios siempre da las gracias Hombre muy alto y muy fuerte También está agradecido Con su santito malverde Su linda esposa la güera Que siempre lo ha acompañado En las buenas y en las malas Juntito se la han repado En la Ram 3500 Con el donde quiera andando Música Con una pierna enyesada Y en una silla de ruedas Música Joaquín cruzó las garitas En la ciudad de Tijuana Y en el lado americano Un carro negro esperaba Música Habían cruzado San Diego Y en temecula el rején Música Llegaron a San Francisco Ya casi al amanecer Y la silla la tiraron Y el yazo era pa' vender Música Eran seis kilos de boca Los que a su pierna rodeaban Música Música A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Música Siguen los corridos Con los auténticos Terribles del norte Música 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 Los perros no la olfatean Y nunca la han encontrado ¿Será que la traen derecha? ¿O será que está arreglado? Música 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 Eran seis kilos de coca Los que a su pierna rodeaban Música A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Música 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 De bella vista del río Es Querétaro el estado Música De ahí salió este corrido Pa' un hombre muy aventado Voy a relatar la historia De lo que a mi Me han contado Música En un tiempo fue pollero Y decidió Retirarse Música Pero ahora tiene otro oficio Y ya es grande entre los grandes No se le ha dormido No se le ha dormido el gallo Al jardinero Cervantes Música Ya traía la inteligencia Desde que estaba en la escuela Música Música Poco a poco fue creciendo Con el calor de su abuela Porque por ella fue criado Y hoy con amor la recuerda Música Arriba bella vista del río Querétaro Un pajarodinero Cervantes Un pajarodinero Cervantes Eso Música Música Es de corazón muy noble Aunque ahora tiene dinero Y después de cruzar gente Ahora ya es un gran rufero Música Nunca nadie le presume Tampoco ha sido envidioso Música Siempre le ha dado las gracias A su gran hermano Alfonso Que en las buenas y en las malas Lo ha apoyado en sus negocios Música Música Al jardinero Cervantes Cosa bonita la vida Música Aunque vive en Dallas, Texas En su tierra no se olvida Y con dinero y de sobra ¿Qué más le pide a la vida? Música Música Soy gallo de pura sangre Te acanto donde me paro Música Música No crean que soy consumido Con hechos lo he demostrado Y a los que se sienten grandes El puesto les he quitado Música Por ahí andan unos compas Llorando antes que les peguen Música Música Si se entran las meras cuerdas Si pueden que lo demuestren Yo solo traigo lo mío Vamos a ver quien las puede Música 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 A mi giro el cotocino El único que respeto Música Música Los demás no me interesan Si viven de los recuerdos Si un día pisaron la altura Música Fue por este gran maestro Música Música Eso es cierto mis auténticos Terribles del norte Música Música Nunca hay que morder la mano Música Al contrario hay que aplaudirle Y ser derecho como él Pues él nunca habla de gracias Porque es un hombre de ley Música Música Voy a seguir mi camino Música Cantando en toda mi raza De mi estado potocino Y acogiendo los estados De mi México querido Música El orgullo que me queda Música Que mi raza a mi me quiera Música Aunque algunos me critiquen Soy de muy buena manera Soy gallo de pura sangre Me cantando por donde quiera Música 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 Ya tengo la caja lista Música Para cuando yo me muera Para cuando yo me muera Música Música Para cuando a mi me entierren A nadie le pidan feria Porque nunca fui droguero Música Y no quiero dejar deudas Música Música Tráiganme vino y cerveza Para seguir la parranda Música Música Y ponganme esos corridos Quiero una cuñacanta Quiero una cuñacanta Para morirme contento No más eso me hace falta Música Música Mientras que Dios me dé vida Música Voy a vivir el momento Música Música Como yo ocupo el dinero Mejor me lo gasto ahorita Llamo al opaque Que lo quiero Música Música Esta pura verdad compad Música Y échala como siempre Mis auténticos Heißles del Norte Música 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 Hay muchos que son muy ricos, pero nunca gastan nada Le piensan para comprar, aunque tengan mucha nana Mejor prefieren dejar toda su feria guardada Voy a darles un consejo a los que tienen dinero Que se gasten sus billetes en vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran, no van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden Los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho, que fue noble y muy querido A los que un día yo sentí, me disculpan mis amigos Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes, un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito A los partidos restaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustados, un hombre se levantó Le dijo rengo maldito, te quitaré el robojón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y siguen los corridos mis auténticos terribles del norte Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Jenny Jumpen Legitimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron El giro se echó pa' atrás De la fe yo he cortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el Colorado El rengo del gallo giro Impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero A reventar de dinero Lo que bailó es que yo he cortado ¿Qué tal? Saludos al DJ Dani Cruz Saluditos de parte de Buenacuña Eso. 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 No sé, no sé, es que eres una gorrita que no va a ingresar. No sé, no sé, es que eres una gorrita que no va a ingresar. No sé, no sé, es que eres una gorrita que no va a ingresar. No sé, no sé, es que eres una gorrita que no va a ingresar. No sé, no sé, es que eres una gorrita que no va a ingresar. No sé, no sé, es que eres una gorrita que no va a ingresar. No sé, no sé, es que eres una gorrita que no va a ingresar. No sé, no sé, es que eres una gorrita que no va a ingresar. No sé, no sé, es que eres una gorrita que no va a ingresar. No sé, no sé, es que eres una gorrita que no va a ingresar. No sé, no sé, es que eres una gorrita que no va a ingresar. No sé, no sé, es que eres una gorrita que no va a ingresar. No sé, no sé, es que eres una gorrita que no va a ingresar. No sé, no sé, es que eres una gorrita que no va a ingresar. No sé, no sé, es que eres una gorrita que no va a ingresar. Que fantasia me ha dado a tus tantos Pero no te tengo dicha, nunca me he llorado Tengo vida, no tengo falta Y el duelo, el alma de tanto Pasado en la chupa de la pausa El alma, ay, eso, yo bailo a tus tantos De quien pudiera me dancer De quien pudiera mirarlo 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 Ya me voy a California Voy a conchechar dinero Aunque deje aquí a mi novia La tenga que tanto quiero Ella me dice llorando No te vayas amorcito Abre como despedida Una abrazo y un besito Cuando ya pase algún tiempo Y si la suerte es muy buena Y si la suerte es muy buena Regreso yo a mi pueblo A cumplirle a mi amor Entonces nos casaremos Ay, mi vida tan hermosa Y te llevo a California Pasaremos por Reynosa Y si la suerte es muy buena Cuando ya pase algún tiempo Y si la suerte es muy buena Regreso yo a mi pueblo Regreso yo a mi pueblo A cumplirle a mi amor Entonces nos casaremos Ay, que vida tan hermosa Y te llevo a California Pasaremos por Reynosa Y te llevo a California Y te llevo a California Y te llevo a California Un amor Que sea sincero El hombre sufre la herida Por no tener el dinero Hay muchas almas perdidas Pero yo de esas no quiero Hay frío en el alma cuando se sienta como hoy me siento También hay noches amargas que les dañe el sentimiento Uno no quiere pasarlas por no sufrir el tormento Aquí me despido hasta de tanto llorar cantando Pero lo que aquí les digo es que lo estoy suspirando El pecho traigo partido cumpliré no sé hasta cuándo Saludos para los paisanos que nos acompañan hoy en esta noche Gracias Saludos para los paisanos Saludos para los paisanos Muy lejos de estoy, muy lejos de ti Con esta canción te recordaré Porque en esta tierra te vio nací Eres un estado de México lindo Todas tus costumbres nunca teñerás Lo que más me gusta, a lo mejor no Guajara, caballo, en la tierra de canta Viva mi cielo, viva mi cielo Viva mi cielo, viva mi cielo, viva mi cielo Viva mi cielo, viva mi cielo, viva mi cielo Viva mi cielo, viva mi cielo Soy mexicano, soy mexicano En mi lengua estera, ando disposto a ti Gracias, gracias Eso, gracias, gracias Gracias, gracias Ahora lo que me están solicitando, saluditos, saluditos De este pueblo a toda la receta de la audiencia americana, que se la estén pasando a todos ustedes aquí y también a ellas, para que les vaya muy bien, órale, vámonos salud, a los tribus de salud, por todos los que nos acompañan esta noche sirve la manera, ahí les damos un bafanguito para que se les quente el frío órale, todos a bailar, todos a la pista, agarren pareja y dicen bueno, ahí les va lo de los más nuevecitos que acabamos de grabar se llama el moñequito todos, todos, así parejitos, así parejitos a ver todos, todos los que están sentados levántense, compadre, levántense eso, eso levántense, levántense no lo haces en el marón, no lo haces en el marón salen 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 no lo haces en el marón, no lo haces en el marón, no lo haces en el marón ¡Gracias! 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 Arriba México lindo Arriba México lindo Como te quiero yo tanto A todos tus estados Con orgullo yo les canto Con orgullo yo les canto Arriba mi raza brava Arriba mi raza brava Mis hermanos mexicanos En los Estados Unidos Vamos a echarnos la mano Vamos a darnos la mano Arriba mi raza brava Bailando, bailando Eso Vamos a gozar la vida Vamos a gozar la vida Si no ahorita Entonces cuándo Vamos a bailar sabroso Este bonito guapango Este bonito guapango Ya con esta me despido Ya con esta me despido Me voy montándole a un toro Arriba mi pleta chula Arriba mi pleta chula Que es la única que yo adoro Es la única que yo adoro Música 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 Para cantar un corrido Hay que cantar un buen trago Tiene que ser de bucana Para enamorar a una hembra Que sea bonita la dama Música La pistola no se saca Si es que no la vas a usar Música Para que quieres caballo Si no lo vas a montar Y nunca sueltes la lengua Porque te puede pesar Música Cáiganse pa' acá la troca Pongan corridos tarrones Con billetes no se acaban Hayan botellas que asobren Que me toquen más corridos Talón del tarro del nor Música Ay no más mi raza Eso Música Música Los corridos se componen Nada más pa' los valientes Música Los que sacan su pistola Y siempre pelean de frente Esos mueren en la raya No nos espantan No nos espanta la muerte Música Para muchachas bonitas En todo México entero Música Para los hombres valientes En Michoacán y Guerrero Para encantar los corridos Hay que ser el meromero Hay que ser el meromero Música Tráiganse pa' acá la troca Pongan corridos tarrones Los billetes no se acaban Traigan botellas que asobren Que me toquen más corridos De los del terror del norte Música 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 A la playa en fin Me lo volverán Música 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 En esta plataforma llega Te ríos en el norte Tus goces Te ríos en el norte Te ríos en el norte Experiencia, originalidad Y un luchoso melo Amigos Te ríos en el norte Te ríos en el norte Te ríos en el norte No quiero ver Con el giro Con el río Con el blanco Con el giro En este corral Yo mando Se venga Colomillo Con el giro Con el giro Con el giro En este corral Mi padre En tu hogar Corriente Y mi padre Fuego y tiro Traigo las sangres calientes No me las puedo pagar Andan muy tristes La gente Saben que voy a pelear El negro El negro El blanco Y el río En el norte Y la gente De pazar De pazar No me las puedo pagar A toda la raza Con paz Eso Voy a esconder Con el grande A morir Con las joyas Que yo quiera irme hoy Me gustan dos de noviembre Y yo ayer, ayer primero Cuando el sol vaya bajando Cuando viniste los trencayos Tanto ríe alto Y cuando caiga la noche Yo los tres para juzgarlo Traigo la sangre caliente Porque la puedo apagar Anda contenta Sobre el que voy a Échale conmigo Que suega El negro Me gustan dos de noviembre ¡Eso! Al mil novecientos trencayos Voy a explicar muy bien Cantaron a los hermanos A ver ustedes amigos Si se la saben Cántanle con nosotros Murió Murió En los Comandes ¡Eso, comandes! Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Fue el dolor Fue el dolor Fue elichteno Fue elilingo Y perdieron Adiós Fue el dolor Fue el dolor Fue el dolor Amigos que se hagan. Todos juntos que se hagan amigos. Yo también muero en la playa. Dice. Yo también. ¡Chale compa! La cosa que le gustan los corridos con más. ¡Esto! Un cielo bendecida. Dejándolo ya por la paz. Pues han sido competidos con Dios. Que no digo más. Venían de este cielo. Nos pecaron a la mala. Vieron hablar con el hecho. Otro cayó a descartar Y si no cayó Palor ¡Chale, compadre! Mariano Como Eso Vuela, vuela Palor Eso Vamos, amigos que llegan Dime al Padre de Dios Y aquí Eso Es el momento en que mis ojos A los pollos se dirán Y a ver, a ver, ¿dónde están esas mujeres? ¡Arriba las mujeres! ¡Acho! En el momento en que mis ojos a los pollos se miraron Al momento en que mis ojos a los pollos se miraron En el momento en que mis ojos a los pollos se miraron En el momento en que mis ojos se miraron En el momento en que mis ojos a los pollos se miraron En el momento en que mis ojos a los pollos se miraron Y los ojos a los pollos se miraron A intentos ir a las campañas, las que hicieron de tratar, en un lugar las sueñas flores, con fin y llenan este Cristo. ¡Va para ti! ¡Mucho cariño! ¡Eso! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡En lo más un poco de Navarra! ¡Tiene un tiempo mejor! ¡Para hacer tus sabores en una verse a mi Oralón! ¡Eres Jesús el bonito! ¡Quieres el bacán! ¡Quieres el que parecía! Atencieron las almas, me hicieron palmar Por el aire, el campo al alcalá, se hicieron instintivo a contar Con la blanca, su acerá, y por venir ¡Vamos con la siguiente compa! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!